La preocupación del mundo está puesta en esta nueva variante del COVID-19 que fue detectada en Sudáfrica. Se trata de la variante Omicron, así fue descrita y llamada por la OMS. Y la propagación de la cual las autoridades temían está siendo una realidad. Porque este sábado se confirmaron los primeros dos contagios de esta cepa en Reino Unido. De acuerdo con las autoridades, ambas personas se encuentran aisladas debido a su alta tasa de transmisibilidad. Recordemos que esta variante sería aún más contagiosa que Delta debido al elevado número de mutaciones que contiene.